Hola a toda mi gente, hola a todos mis amigos, hola a todas las personas que siguen el trabajo de Mr. Ferreiro Quisiera darle las gracias y la forma más directa que tengo de hacerles a través de un video Y decirle que sinceramente, muchas gracias, gracias por el apoyo y gracias por todo Yo le aseguro que Mr. Ferreiro no lo va a decepcionar Mr. Ferreiro va a seguir haciendo música, música a nivel, música dura Ok, ya estoy sorry, we got it